El frío y el intenso viento con el que hoy amanecía Lenzín marcaron el desarrollo de la ronda final del Challenge de Madrid, que ha dado como ganador al francés François Calmels. En contra de la alegría del galo estaba el sufrimiento de los nuestros. A Sebastián García la ronda se le empezaba a torcer en el hoyo 3, donde un doble bogey marcaba una serie de errores que le llevaban a terminar con un abultado resultado de 78 golpes, que le suponían tener que abandonar el top 10 y caer hasta más allá del puesto 20. En cuanto a la jornada de Pedro Oriol, lograba mejorar en un puesto su clasificación respecto del viernes. Sin embargo, la suerte no estaba de su lado y en los primeros 9 hoyos anotaba 3 bogeys en su tarjeta. Afortunadamente, el 18, su 9 de hoy, le dejaba un birdie que le servía para reconciliarse con el hoyo final de Lenzín, tras su mala experiencia de días anteriores. Terminado el torneo, llegaba el momento de hacer balance por parte de la federación. Alfonso Fernández de Córdoba es su secretario general. Sí, además ya teníamos ganas, porque empezó el año pasado en Barcelona y la verdad es que no nos enteramos mucho. Y este año ya tocaba Madrid, además yo era un campo como el Lenzín, que es un campo emblemático de Madrid. Y bueno, una gran experiencia, además ha habido jugadores muy importantes, muy buenos y yo creo que ha estado fenomenal. Hoy día son las instituciones las que están sacando un poco a las castañas del fuego y tenemos que hacer este tipo de acuerdos para hacerlo. Y entonces, pues bueno, yo creo que la unión de las tres federaciones es muy importante, la española con la catalana madrileña, hace turno a nuestros cuatro años. Y nuestra idea es continuar, siempre nuestra política y la de al presidente es apoyar todo torneo profesional que se juegue en Madrid y en eso estamos. Sí, lo que necesitamos al final es, bueno, pues un poco de invitaciones para nuestros jugadores, los jóvenes promesas que tenemos, pues que tengan posibilidad de jugar fuera y de empezar a foguearse ya en el circuito europeo a través del Challenge. Bueno, y quizá es la apuesta que hacemos, ¿no? Al final dejamos el campeonato de Madrid porque es un torneo para jugadores madrileños y españoles y vamos un poco a la posibilidad de que nuestros jugadores puedan jugar en el extranjero. Sí, mucha satisfacción, han jugado bastante bien, salvo quizá hoy la última jornada que ha sido la más complicada, con mucho viento y mucho frío. Pero han estado ahí, bueno, Sebas García está al top 10 hasta el último día, ¿no? Y bueno, pues muy contentos y orgullosos y bueno, y ver que al final, pues esperemos que en una de estas llegue, ¿no? El triunfo. Gracias. 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 Gracias.